Pero en sus ojos, ella me dígase el cerebro y todo bien. La amante y contenta, y los ojos se agarran de sueño, y los brazos derrumban sin desplazar la molestad. La orgullo de ser bien querido, si hay ella en tu estrella de bronce. La revisto, el mar de bronce, que vuelve a disfrutar. Por el teñito, mano blanca, un sábado que me lleva ranca. Un mano blanca, por el teñito, un mano fuerte que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sí, a tu parís con la vez. Mientras sueñan los ojos, aquello de la penita, se le tendrá a gritar. ¡Viva Argentina! ¡Viva la gente! ¡Viva! ¡Sean felices! ¡Viva!